Hola, hola. Buenas noches para todos ustedes que están por allí. Aquí estoy yo otra vez, conversando para mi historia, platicando con la camarita, con un poco de luz baja, escuchando un poquitito de Posanova. Me siento así como un poquitito agotada, pero con el alma luchadora, con ganas de seguir para adelante y para atrás, creo que lo pensaría mucho querer salir para dar la vuelta y pegar la retirada. No, no creo. Pero hay días que esta mujer se agota, mentalmente se agota. Pero tenemos un espíritu, un espíritu de querer seguir adelante. Y con la frente en alto, con ganas de que mi cerebro trabaje y trabaje, trabaje, trabaje. Luchando con mis diálogos repetitivos, que quiero ser, no quiero ser tan repetitiva. Me escucho y me encuentro bien repetitiva, luchando con todo eso. Escuchando historias de personas que cumplen años o nacieron en las mismas fechas que yo. Se me agarro, se me ocurrió eso. Pero encuentro unas mujeres muy tranquilas, muy tranquilas. Algunas con un carácter súper explosivo y otras con una tranquilidad, pero tan parecidas. Yo porque le he pedido a Dios, le he pedido un poquitito de control y tolerancia. Porque esto siento que es la escuela del aprendizaje para cuando los años avancen más. Porque quiero ser una abuelita graciosa. No sé por qué. Si es que Dios me presta vida, pues, para ver mis nietos. Dios, quiero ser aquella señora que cuando yo ya aparta de este mundo, me recuerde. Que ya no me voy a dar cuenta, pero que me recuerden. Y que bien, esa señora era agradable. Era enojada. Pero era más agradable que cuando estaba enojada. Y aún así era agradable. Quiero que me recuerden así, no sé. Todos los días de todos los días, todos los días. Y es muy raro el día que yo no piense en la hora de partir de este planeta. Hay días que yo no piense. Hay unos días que me da un poquitito de miedo. Pero hay otros días que estoy así, que digo, tengo que aprender a vivir el tiempo que me toque que esté aquí en el planeta. Y, bueno, y me da la curiosidad de querer saber cómo es ese otro paso que no falta quedar. Es abandonar este planeta. Yo sé que ni me voy a dar cuenta de lo que la gente, o sea, va a opinar de mí. Porque, como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, no sé, me convertí un poquitito, un poquitito así, quizás, del porcentaje que un cero punto cero 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 popular. Un poquitito popular. He conocido dos personas a quien, no, tres personas a quien yo seguí en YouTube. Una se llamaba, la primera que partió de este mundo se llamaba Francesca la Profética. Algo así. La Profética Francesca. Como que era de República Dominicana. Ella tenía una energía, vida, decía que rapeaba y todo eso. La seguía, me gustan las cosas raras. Y la judicita. Y siempre voy. Siempre voy a sus canales a ver y digo, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién ahora habrá tomado el control en esos canales? Porque, por ejemplo, a Judicita Bloss, sí se le dio la oportunidad de, se le dio tiempo, le dio Dios tiempo para que arreglara todo y dejara, dejar a quienes iban a administrar su canal. Pero a Francesca no. Francesca murió sola en un dormitorio. Y ella era asmática y le dio un pariótico respiratorio, flaquita a la Francesca. Creo que era lesbiana. Era físicamente fea, físicamente morenita, vientuda. Pero para mí era agraciada. A ella no le dio tiempo de dejar a su legado o a quien le iba a dirigir su canal. Y yo, bueno, de hecho siempre les he dicho a los niños, no sé si ellos lo van a seguir o qué. Porque a la única que veo que le gusta esto es a Zayen. Pero no sé si ella o sus hermanos la van a dejar, no sé. Siempre hay que pensar más allá. Bueno, pasen buenas noches. Y el que se va levantando, que tenga un bonito día. Bueno, sorbo, sorbo, tu mirada agélica. Me encanta el Luis Miguel con Bossa Nova. Esa flor de maravilla. Soy una señora romántica para mí, para mí solita. Fantaseo en mi mente. Quería hacer un directo, pero no dije yo. Mejor me grabo. Y escucho un poquitito de música. Espero verles pronto. Tal vez mañana. O tal vez no. No sé. A la hora que se me dé la gana volver a hacer otro directo. Y estar con ustedes. Bendiciones. Compártame. Para que mi canal crezca. Suscríbase a mi canal. Y voy a tratar de ser un poquitito más ordenada. Para que papá YouTube. Me recomiende más. Se les quiere. Bastante. Gracias a todos. Cuídense. Y dile gracias a Dios. Si despierta mañana. Pídale a Dios que le dé paz. Y que se pueda desconectar de todo lo que pasa en el mundo de YouTube. Y disfrute lo que tiene a su alrededor. Y la vida virtual que exista solo cuando estamos aquí. Cuando vamos a subir un video. O cuando nos vamos a leer en directo. Bendiciones a todos. Y listos. Y listos.